¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Parece ser que próximamente podremos ver las segundas temporadas de las famosas historias de K-Dramas. Así es, las televisoras de Corea del Sur encargadas de proveernos de los tan populares K-Dramas o Doramas como tú los conozcas, están planeando seriamente la idea de cambiar su formato de producción y trabajar con historias que puedan ser llevadas a extender su durabilidad en la televisión por dos o incluso más temporadas. Pero sin perder la esencia característica de las historias que Corea ha sabido producir durante todos estos años y que han ayudado a solidificar en el extranjero la ola Hallyu y a famosos actores surcoreanos que gozan de una inmensa popularidad fuera de su país natal. Si nos trasladamos a hace algunos años atrás, podremos darnos cuenta que hablar de K-Dramas con dos o más temporadas era algo imposible debido al formato de producción y a las historias que estos nos contaban, pero con el éxito que tuvo el año pasado el drama Descendants of the Sun, parece ser que las televisorias surcoreanas han visto con buenos ojos el formato de preproducción, es decir, que el drama se realice mucho antes de que este sea transmitido. Como sabemos, en la actualidad y desde el origen de los dramas coreanos, la técnica de producción que se ha utilizado es casi en tiempo real, o sea, que los K-Dramas se graban al mismo tiempo que se transmiten y la diferencia de tiempo entre estas dos cosas es muy poca. Además de esto, las historias románticas de los dramas siguen una línea que es poco factible para la realización de una segunda temporada, ya que una vez que la chica o el chico encuentran el amor con la persona indicada, ambos protagonistas quedan juntos y el material para la historia se acaba, por lo cual una segunda temporada es muy difícil de realizar y de ser realizada es muy poco probable que tenga éxito. Pero eso ha cambiado, porque dramas como Age of John o Drinking Solo han anunciado que tendrán una segunda temporada, además, el equipo de producción de los dramas han anunciado que están buscando reunir al reparto original de ambos dramas para esta segunda parte. Asimismo, el famoso drama que dio el despunte a la ola coreana en el mundo, Sonata de Invierno, se encuentra preparando una segunda parte. Así es, la producción del drama ha anunciado que se encuentran ya escribiendo el guión. Mientras tanto, no podemos desechar la idea de que famosos K-dramas como You're Beautiful, Overflower Boys, Love Rain o Hestring tengan una segunda temporada. Solo falta esperar que las televisoras coreanas se interesen en estos proyectos para que se puedan realizar. Por lo mientras, sabemos que en el futuro podremos ver más de 20 capítulos de una historia que nos llegue a enganchar. Aunque este cambio en la forma de hacer dramas no está del todo aplicada en las televisoras, cada vez son más las historias que se suman a contar toda la trama en más de una temporada. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Te agrada? ¿Te gustaría ver una segunda temporada de tu drama favorito? Aquí en los comentarios déjanos tu opinión y de qué drama te gustaría ver una segunda temporada. Les apuesto que uno de los más comentados va a ser Overflower Boys. Yo también quisiera ver una segunda temporada de este drama y de You're Beautiful. Así que aquí abajo en los comentarios déjenme sus opiniones. No olviden suscribirse a este canal picándole al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse. Y además al lado hay una campanita para que le piques y actives las notificaciones. Y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción te las voy a dejar. Porque por ahí les comparto mucha información sobre noticias de K-Pop y de K-Dramas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.